...que trabajamos en TVN, yo lo único que quiero decir, y de verdad lo digo con mucho respeto a título personal, se puede farandolizar cualquier tema, si nos va bien, si nos va mal, si en TVN gozamos de un buen momento o de un mal momento, si el buenos días a todos estamos haciendo, y si estamos haciendo hoy el programa que queremos hacer, si eso tiene resultados inmediatos o no, si la Karen va a seguir en el programa o si yo voy a seguir en el programa o nos van a echar mañana, hablen de lo que quieran, pero cuando hablamos de otro tema que tiene que ver con algo mucho más profundo, no es llegar y decir TVN ya no quiere ni las huellas de Felipito, yo de verdad, lo digo humildemente, como periodista también, pido mucho respeto a quien escribe, a quien pone las letras y después a quien la reproduce en la tele. Hoy día, compañeros de nosotros, que nos conocen de toda la vida, animadores, periodistas que trabajan en otro canal, han reproducido esto sin buscar en ninguna fuente, sin reportear absolutamente nada. ¿Usted cree de verdad que buenos días a todos, TVN, quiere ponerle algo encima y no recordar más la memoria de la Carola, de la Silvia, de Rodrigo, de Roberto, de Felipe, de Ricarte, del Tata? ¿Alguien en su sano juicio puede creer? Yo solo quiero decir que pido respeto por esto. De mí digan lo que quieran, de nosotros digan lo que quieran, pero de la memoria y del cariño y del recuerdo, y lo digo como una persona que ha perdido además en circunstancias de la vida a gente que amo, mi padre, una novia, que hay un momento de la vida en distintos tipos de duelo donde uno saca una foto, mantiene una, va sacando las cosas y sigue adelante con la vida. En ese proceso estamos. ¡Gracias por ver el video!